Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa, Itlagua, en Ciudad de México. Dos días teníamos en este lugar, trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Así fue como informó Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, sobre este hallazgo de una presunta fosa con restos humanos y un posible crematorio clandestino en las inmediaciones de Iztapalapa y Itlagua, aquí en la Ciudad de México. Le digo, yo estuve ahí desde temprano con los colectivos de mamás y vamos a ver qué fue lo que encontramos. Familia de Imagen Noticias, hoy estamos aquí en la Alcaldía de Itlagua, en los límites con la Alcaldía de Iztapalapa, donde encontraron este crematorio clandestino. Venimos aquí a acompañar a las madres buscadoras en el recorrido que van a hacer hasta ese punto que estamos viendo aquí a mi espalda, que es donde encontraron este crematorio clandestino, esta fosa. Así que vamos a platicar también con ellas. Tenemos aquí personal del área de periciales, desde temprano, desde la tarde de ayer, como personal de investigación, policías de investigación. Hemos desplegado el esfuerzo técnico con nuestros diferentes equipos. Todos los indicios van a ser analizados científicamente, es decir, serán llevados también en su caso, si son restos humanos, al Instituto de Ciencias Forenses. Uno de estos documentos era la identificación de una mujer identificada como Laura Angélica N y una libreta escolar como de apuntes y una credencial escolar de un menor de edad de nombre Álvaro N. En el caso de Laura Angélica N, en Valle de Chalco, en la colonia Vándaro, se localizó a la persona en su domicilio. Está sana y salva y que la credencial había sido extraviada, perdida a causa de un robo. El menor de edad está sano y salvo y que los documentos habrían sido desechados al término del ciclo escolar. Fue necesario que una persona, sin tener la certeza aún de que sea un positivo o real, moviera y desplegara todo esto. Cuando los colectivos de la Ciudad de México hemos venido trabajando, no solamente en esta área, y jamás habíamos recibido al secretario o al fiscal en una búsqueda. Hay que dejar claro que las familias buscadoras de la Ciudad de México y de todos los estados no somos un botín político. No es politiquería, yo no soy política, a mí nadie me paga, ni el gobierno me paga el trabajo que yo hago por él, porque mis propios vuelos me los pago yo y la herramienta nos la regalaron. ¿Les vas a prestar las palas? Vamos a seguir, no les voy a prestar la pala porque les quedan grandes. Y aunque los colectivos de México piensen que les vengo a quitar fama y popularidad, lo siento, yo la tengo por los hechos, no por los dichos, y no me voy a rendir por ninguna autoridad ni por ninguna madre. No me da miedo porque el día que me muera me voy con mis hijos. Y mire, este es un fragmento solamente de lo que vivimos toda esta mañana en ese recorrido, subir el cerro, bajarlo, regresar, intentar de alguna manera llegar al punto más cercano a estos hallazgos. No se nos permitió a la prensa, lógicamente. Incluso a las madres buscadoras no se les estaba permitiendo, hubo un encontronazo entre ellas y las autoridades, los policías que estaban ahí acordonando el área porque no se les permitía el acceso ni siquiera a ellas y ellas alegaban que es su derecho porque sus seres queridos era posible que estuvieran ahí enterrados. Entonces, ya se imagina la situación que se vivió esta mañana hasta que llegaron las autoridades. Cuando ya entran hasta ese punto del hallazgo las autoridades, las madres buscadoras vuelven a dar entrevista, vuelven a platicar con nosotros, con los medios de comunicación ahí presentes y se manifestaban inconformes precisamente por eso, porque no se les permitió tener el acceso completo o lo que ellas querían. Desde el minuto uno, ver qué es lo que había ahí, qué es lo que se había encontrado y evidentemente hay una diferencia, digamos, importante entre los colectivos de madres buscadoras. Dígase, llámese Ceci Flores, llámese Jaqueline Palmeros, son de diferentes colectivos y pudimos ver eso. Hay diferencias entre ellas porque están inconformes de que Ceci Flores haya denunciado esto en redes sociales y no las haya convocado o invitado a esta búsqueda. Sin embargo, Ceci Flores dice, no, yo sí convoqué, lo hice a través de mis redes sociales porque no tengo sus contactos directos, pero lo hice a través de ese medio. Y los otros grupos de madres buscadoras dicen, pero por qué no hacerlo todos juntas, todas venir a hacer esta búsqueda. No fue así. Entonces, pues así va la situación. Yo le digo, me tuve que venir ya para el espacio informativo. Ceci Flores con Brian LeBarón, que era quien veíamos en la imagen ahí acompañándolo como activista, entraron o más bien se dirigieron hacia el punto donde están los hallazgos supuestamente para hablar con las autoridades, con el fiscal, con el secretario también. Y ya ahí nosotros tuvimos que venir aquí a Imagen Televisión, pero seguramente por la noche mi querido Ciro Gómez Leiva va a tener todos los detalles y nosotros mañana seguiremos con el tema, porque este hallazgo es muy importante y está justo donde empieza la alcaldía de Tláhuac y donde termina Iztapalapa. Y tras esta denuncia pública, le cuento, la fiscalía capitalina informó que ya abrió una carpeta de investigación, ya ve, además dijeron que autoridades forenses y servicios periciales se van a desplazar hasta ese lugar para estudiar los restos encontrados y bueno, pues en eso, en eso va ese tema. que se van a desplazar que se van a desplazar